Ay, mi alma va a así volver, mi corazón me empoderé Que me cierren aquí, con dos cintas picoles Y a mi destino de siempre, a mi destino de siempre ¡Viva México! ¡No, no, 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 no. ¡Señorías, usted nacido! ¡Suelta, suelta! ¡Hey! ¡Wow, wow, 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 wow! Y ahora voy a... ¡Ya me siento en mi cara! ¡No me siento en mi cara! ¡Ya me siento en mi cara! ¡Ya me siento en mi cara! ¡Ya me sentía la historia! ¡Eso no me sobra! ¡Con todo en sequía! ¡Nos vamos de fiesta y cachique a su madre! ¡Ya me siento en mi cara! ¡Ya me siento en mi cara!